Pues bueno chicos, volvemos después de otra mini... mini... pausa Muertos, sí, por el sol Bueno, más Proton Creeper aquí Y ahora sí Pillamos el pico T... no Vale Time set ¿Puedo? Time set Bueno Ataúd, aquí, dormimos Y lo siento chicos, me han llamado de una cosita Esta es la tercera parte Bueno, será el episodio número 11 Aunque sea más corto Porque espero un segundo Vamos Dame uno de cero Bueno Esto es el game Esto va a ser la segunda parte Porque el primero lo voy a subir como gameplay normal El segundo va... El primero va a ser Que se me ha cortado Pero... Que me tenía que ir un segundo A ver Vale Bueno, tenemos aquí un stack Lo que comentaba Lo que vamos a hacer Va a ser El primer video lo voy a subir como el episodio número 9 El siguiente lo voy a subir como el número 10 Y este que estoy grabando ahora Y bueno, que veréis Yo que se cuando Algún día Será el episodio número 10 Parte 2 Vale Ahora sí Tengo unas buenas escaleras Perfecto Vale Nos vamos alejando Vale 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 Ya me debo a caerme Pum Perfecto Vale Casi me caigo Vale Me da igual caerme Porque tengo las escaleras Ya 100% bien Ya 100% real No fake Vale Perfecto Picamos esta esmeralda Estos dos Voy a quitar la muerte Más absurda de la vida Perfecto 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 Dámelo todo Perfecto Perfecto Subimos Ostras Que se me caigo Dámelo todo Perfecto Dámelo todo Perfecto 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 Dámelo todo vale un estaquito de 6 y dos estas 25 ni tan mal bueno vamos a cocinar todo bueno todo lo que podamos miércoles la piscina perfecto y otro que me han mandado un whatsapp lo siento chicos bueno así se alarga el vídeo mientras veis la hora que es vamos a ver comemos y vamos a dejar todo vale vale pues no tengo más espacio a ver si que tengo pero delimitado delimitadísimo esto no me interesa esto no me interesa esto no me interesa esto si que me interesa esto también pero esto lo tengo aquí madera no tierra tampoco abajo así vale tierra perfecto uuuh vale puuuuuh espera fuera gotas quítate ya el hielo por favor salúpido por favor vamos a donde está nuestro preciosísimo coche es un descapotable un capotable bueno vamos a ver eh vale un segundo esperad ah no que está cerrado un segundo chicos mientras tanto os voy diciendo que se me ha caído aquí una revista ya están los vecinos los vecinos uuuh vale perfecto no sé si lo escucháis pero no si pues lo dicho esto está pues lo chachuchuchucha bueno me va a doler un poco despedirme de esto que te hago aquí y esto pero que vamos a ver una casa grande llega un poco fuera no está nada mal espero un segundo aquí se ve lo que yo hago por ejemplo no porque esta es mi casa no lo sé esta es la laguna ah sí 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 eso es lo que tengo este es el garaje este es el establo pero aquí no pone las escaleras me están llamando no lo sé no lo sé